A ver, a ver si las vemos, principalmente, las veo... Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, chicas, las vemos retildadas. El video no se ve bien. Bueno, a ver si podemos verlas bien y si no, vamos a contarle un poco a la gente que han lanzado un video de concientización sobre la pandemia, está bueno, ¿no? Están realizando un programa también de acompañamiento al adulto mayor, que eso es fantástico, una idea maravillosa. Matilde, Josefa, a ver si las puedo ver de nuevo, a ver. A ver si están las chicas, si las podemos ver, si no, vamos a ir al video. A ver, ahí están. A ver, yo las escucho bárbaro, pero hay que... Buen día, Marce. No, ahí se corta. Ah, bien. Vamos a ver, mira, vamos a hacer una cosa, chicas, vamos al video y ahí solucionamos el problemita para escucharlas perfecto. Vamos a ver el video de concientización sobre la pandemia. Hola, te pido de corazón que me ayudes a construir un mejor futuro para todos y tenemos que empezar ahora. Participar con ideas y acciones que mejoren nuestra estancia en el planeta Tierra. Es nuestra casa, no podemos esperar. Que proponga unirnos con acciones de amabilidad, respeto y compromiso a nuestros semejantes y a la naturaleza. Cuento con vos. La violencia se aprende, la no violencia también. ¿Sabes qué es una pandemia? Es la propagación mundial de una enfermedad. El virus sigue circulando por el mundo, no lo olvides. El COVID golpea muy cerca de nuestra casa, cada vez más cerca. Yo uso barbijo. Yo uso barbijo. Me la pongo. Y vos, respetá el distanciamiento social. Usá alcohol y lávate frecuentemente las manos. Colaboremos con los profesionales de la salud y el sistema sanitario, cuidándonos. Gracias, doctor, por tu esfuerzo. Gracias, terapistas, por tu trabajo y mismos de las terapias. Gracias a todos los kinesiólogos por su dedicación. Gracias a todo el personal de limpieza, los actores invisibles. Gracias a lo público y privado. Gracias, doctor, por dedicarnos muchas horas de tu vida. Gracias, pediatra, por ayudarnos. Gracias a los biotimicos. Gracias a los profesionales. Muchos de ellos entregaron su vida para cuidarnos. Gracias a nuestras nutricionistas y cocineras. De todo corazón, nuestro agradecimiento para todos los trabajadores de la salud. Gracias a las enfermeras. Gracias a los choferes de las ambulancias. Gracias al personal de hospitales, clínicas y polos sanitarios. Gracias a los especialistas por cuidar nuestra salud mental. Gracias, camilleros. Gracias, investigadores argentinos del Estado. Gracias al CONICET y CEPROCOR por sus aportes. Gracias por su dedicación, amor y paciencia para todos los trabajadores de la salud. Un gracias muy especial a todos los profesionales que entregaron la vida por cuidarnos. Les pedimos a los adultos que nos enseñen con el ejemplo cómo cuidarnos. Cuidarse es cuidarnos entre todos. ¡Fuerza! ¡No bajemos los brazos! A seguir cuidándonos. Y por último, agradecemos a los comunicadores responsables de transmitir la situación de cada día. ¡Gracias, gracias, gracias! Fomentemos la educación, la cultura de la gratitud, compromiso y responsabilidad del cuidado en este contexto de pandemia. No todos los héroes tienen superpoderes y usan una capa. Algunos tienen horas sin dormir, años de estudio y usan un delantal blanco. ¡Gracias! 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 Y por los dudos. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces el video... ¡Ahí las veo, chicas! ¡Ahí están! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡No se muevan! ¡Hagan la parabólica humana! ¡Hagan cualquier cosa para poder hablar con ustedes! Bueno, ahí estamos viendo justo el video. ¡Qué linda iniciativa, chicas! ¿Cómo surgió esto? Bueno, Suri, mejor hacer, decir muchas gracias a nuestros profesionales de la salud que tanto están trabajando por nosotros. Como dice en el video, la educación, la responsabilidad y el compromiso, cómo debemos cuidarnos en EPA 21 niños, niños y jóvenes. Es el mismo grupo que el año pasado, y bueno, y este año trabajamos sobre la pandemia. Bien, la verdad que está bueno. Bueno, contanos, cuéntenos también quiénes son los que participaron, cómo seleccionaron a los chicos. ¿Están las chicas? Los niños que colaboran con Yucca de hace mucho tiempo, porque tenemos grupos de niños comprometidos, ya sea en nuestros desfiles, en nuestros tebingos, cada uno con su aporte. Entonces, son un grupo de niños que hace años que vienen trabajando, y como te dije, bueno, son los nietos, sobrinos, primos del grupo de la Comisión de Yucca. Esa es la forma que hemos... Ahí se terminó de cortar. Me parece que se terminó de cortar, la veníamos escuchando a Matilde de medio lento. Te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Cuéntenme, chicas, aparte de este video, lo que están realizando con los adultos mayores. Te escuchamos. Sí, sí, es así, iniciamos un proyecto mediados de diciembre, a pedido de una de las señoras de la Comisión de Yucca, de ocuparnos también de ese bien, tiene que tener mucho cuidado, estar mucho tiempo adentro, sin contacto, sin contacto, no tanto ahora en esta época, pero sí en los meses anteriores. Qué bueno. Entonces, elaboramos un proyecto gratuito de todas las personas que necesiten, adultos mayores, que necesiten ser acompañados desde esta modalidad. Para esto, formamos un grupo de voluntarios, que están trabajando seis, haciendo acompañamientos a distintas personas mayores con un éxito total. Bien, qué bueno, qué bueno. Y este acompañamiento, ustedes lo hacen en forma desinteresada, o sea, como un proyecto nada más que eso, en las horas que tienen ustedes para dar esa solidaridad con la gente, ¿no? Sí, es así, los voluntarios que están haciendo este trabajo donan parte de su tiempo para el tiempo que necesitan, una, dos veces a la semana, unos cuarenta minutos, una media hora, una hora, de acompañamiento verbal y telefónico. Me parece importante destacar también que es de tener contacto con la profesora Feliz Salís, que es una profesional de Israel, especialista en voluntariado a nivel mundial, donde, bueno, la profesora Feliz les dio una serie de herramientas y les contó cómo era el voluntariado específicamente en Israel. En todo IUCAS Latinoamérica, con la profesora, y bueno, de esta manera vamos incrementando conocimientos en relación al voluntariado. En este caso, para el adulto mayor. Chicas, por siempre estar trabajando, la pandemia no las ha paralizado, y siempre buscando dar ayuda a las personas que lo necesitan. Así que felicitaciones, está buenísimo el video también, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Agradecemos a ustedes que nos dan esta oportunidad de mostrar nuestro trabajo voluntario y solidario, y bueno, y de promover este video, este trabajo hecho todo a pulmón, y bueno, de seguir tomando conciencia en este contexto tan delicado. Claro. Y bueno, los niños, como dice uno de ellos, pedimos que los adultos mayores nos enseñen con su ejemplo. Ese es nuestro deseo. Sin lugar a dudas, que tienen mucho para enseñarnos. Gracias, chicas, felicitaciones. Sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer, un placer, un placer. Bueno, y seguimos, seguimos, dejamos a las chicas de Yucca y su gran trabajo, y vamos por el ojo de la ciudad. En este caso, con Norberto Bossi, una persona que viene trabajando hace muchos años en la parte ambiental de Villa Carlos Paz. He tenido la oportunidad muchas veces de hablar con él, y la verdad que el ojo de la ciudad ahora lo encontró y fueron a charlar con él. La verdad que una persona más que interesante. Norberto Bossi en el ojo de la ciudad.